También por tema de pandemia, nos abstenemos de hacer la marcha del día primero de mayo y lo vamos a conmemorar aquí en nuestras propias instalaciones. ¿No hay condiciones todavía? Todavía no hay condiciones. A pesar de la feria, nosotros no. Sí, nosotros no podemos en ningún momento dado tomar decisiones por otros hermanos sindicatos, tanto de la federación como de otras organizaciones, entonces nosotros optamos por eso. Creo que cada quien puede tomar las acciones, nosotros consideramos que todavía existe riesgo. No podemos poner en riesgo a la planta productiva, a los trabajadores de la planta productiva de Aguascalientes y que deben en un momento dado manejarse. Cada trabajador, como siempre, tendrá la libertad, a lo mejor dirigirse a San Marcos, divertirse y obviamente a la empresa y a nosotros los sindicatos nos tocará la situación del control para que en un momento dado, pues él tenga la mayor precaución. Vamos a hacer un evento aquí, exclusivamente con directivos, con los comités ejecutivos de los diferentes sindicatos, en lo cual hagamos, y obviamente en su momento les haremos la invitación a ustedes, denuncias, reclamos, en fin, posturas que en un momento dado la CTM considera de aguas calientes, se tienen que dar en estos momentos, hacer denuncias y etcétera. ¡Gracias!